Transmitirles la satisfacción, la alegría de lo que significa también, como se expresara recién, la industria en la provincia de Santa Fe. Una provincia que tiene el 12% de su Producto Bruto Geográfico originado en la producción agropecuaria, un 20% en la industria, un 66% en los servicios. Agradecerles a ustedes por el trabajo cotidiano, por el emprendedorismo, por la innovación. Creo que en esto también tenemos que reconocer, por un lado, la naturaleza, la riqueza de la provincia de Santa Fe, una provincia con tanta diversidad. Pero, por otro lado, nuestros orígenes, nuestra historia, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos que nos dejaron una cultura, una cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo, una cultura de transformar la materia prima, de agregarle valor. Y creo que este es el gran significado que tiene la provincia que está reflejada en los números, que expresaba Carlos Bertone, que expresaba recién el Secretario de Industria de la Nación. Ayer se realizó una jornada de emprendedorismo en la ciudad de Rosario. Participaron 2.500 jóvenes. Una jornada que estaba llevando adelante esta organización Endeavor. Y realmente nos está marcando que hay un camino trazado y que hay fundamentalmente jóvenes que están siguiendo ese camino. Por el lado de la provincia, estamos totalmente convencidos de que el Estado tiene que estar presente apoyando todo lo que significa el desarrollo económico, así como también abordamos los temas de inclusión social y de la integración del territorio. No creemos que sin el Estado pueda haber un mayor desarrollo si no estamos presentes en este acuerdo entre lo público y lo privado. Y en ese sentido quiero expresarles algunas de las cosas que nombraba Carlos recién, Carlos Bertone, algunas cosas que estamos haciendo del Ministerio de la Producción. A través de algunos programas, el Más Pío y el Mejor Santa Fe, que significa asistencia técnica, buenas prácticas, catálogo de ofertas financieras, técnicas de gestión. Estamos recorriendo 500 empresas, nos hemos propuesto recorrer 500 empresas en la provincia. Este programa que recién empieza ya estamos por las 70. Las comisiones interministeriales que hemos conformado para abordar todo lo que sea las nuevas empresas que se radiquen, el desarrollo de nuevas empresas, para que en lugar de ir ministerio por ministerio, podamos abordarlo en forma conjunta y dar respuestas más rápidas. La red provincial de asistencia técnica, donde hemos contratado 20 instituciones, hemos hecho acuerdos con 20 instituciones para tener una guía de servicios técnicos para la industria. Nuestro aporte a los parques industriales, fracasamos en aquel compromiso que teníamos de obtener un crédito de 150 millones de pesos e invertirlo de una sola vez en todos los parques industriales de la provincia. Y mientras seguimos gestionando ese crédito, ya aportamos 15 millones de pesos. El año que viene vamos a aportar 20 millones de pesos para seguir mejorando los parques industriales. Misiones, ferias comerciales, oficina que hemos abierto en Dubái. Está a disposición de todos los empresarios, ya se han comenzado a hacer acuerdos. Nuestro compromiso con las empresas de base tecnológica. Ustedes saben que después de la adquisición del predio 121, del ex batallón 121, hemos decidido la erradicación de allí de empresas de base tecnológica. Y lo que hacía referencia recién, Carlos, el tema de la necesidad, en alguna medida, de llevar adelante la mayor cantidad de acciones que tengan que ver con la competitividad. Y nosotros en eso nos basamos y mucho en aquellas normas que ha fijado el Foro Económico Mundial, que tiene que ver con infraestructura. Él hacía referencia al gas, a las energías renovables, que tiene que ver con garantizar los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, que tiene que ver con el financiamiento, que tiene que ver con la legislación laboral. Y yo quiero detenerme en uno de los últimos puntos que hablábamos del tema de la educación. Esta firma de ya más de 800 pasantías que vamos a realizar con industrias de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Educación, los estudiantes de las escuelas técnicas, el congreso que vamos a hacer la semana que viene, y finalmente algo que me parece importante que ustedes conozcan, que tiene que ver con la extensión de la jornada para los alumnos de la escuela primaria. Comenzamos este año con 8 escuelas en la provincia. Son 149 el año que viene. Son 149 el año que viene. Son todas las escuelas de la provincia de Santa Fe, de cuarto a séptimo grado del 2015, y aspiramos en forma paulatina que incorporemos todos los alumnos de la escuela primaria a la jornada extendida. Creemos que esto es sumamente necesario, tenemos que contener a nuestros chicos, apoyar y apostar mucho al fortalecimiento de la familia, a que recuperemos entre nosotros el diálogo, que aprendamos a escucharnos, pero nos parece que el ámbito adecuado para ello tiene que ser fundamentalmente en la responsabilidad de Estado, la escuela. Y comenzar por la escuela primaria a nosotros nos parece un eje central, mucho más allá de todo lo que se está haciendo del Ministerio con las escuelas técnicas, con el fortalecimiento de las escuelas, con la compra de los insumos necesarios, etc. Con esto quiero decirles que nos van a encontrar siempre en una mesa, cuando nos disponemos siempre nos reunimos, por petición de una parte o de la otra. Nosotros estamos convencidos que tenemos un futuro promisorio en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, poniendo los problemas arriba de la mesa, dialogando, como lo hemos dicho tantas veces, sin imponerle la verdad a nadie, construyéndola entre todos, pero convencidos de que si nosotros nos juntamos, si nos tomamos de la mano, Santa Fe y Argentina es posible de tener siempre un futuro mejor. Yo he hecho unas palabras muy cortas, porque lamentablemente tengo que cumplir con otras dos obligaciones. Les quiero decir que si hay algunas veces que nos equivocamos, estamos dispuestos a dar marcha atrás y a volver a sentarnos para volver a discutir las cosas. Lo hemos hecho cuando esta ley nacional de la cuestión ambiental, en donde después de cinco oficios judiciales la provincia estaba en mora de poder asumir esa obligación que nos impone una ley de la Nación, cuando nos pidió FIFE prorrogar la vigencia de ese decreto, lo hicimos por 180 días, seguimos discutiendo porque sabemos que es una carga muy generosa para los industriales, estamos tratando de encontrarle la vuelta para que en lugar de ser un negocio para algunos pocos, sea el beneficio para todos. Así que en ese mismo camino queremos seguir abordando todos los temas. Y para finalizar, les quiero decir que les quiero dejar un regalo a FIFE, a DIMRA, que es el último libro que hemos editado de los tres ya, de la provincia de Santa Fe con el motivo del Bicentenario. El primero es el libro de Pauque, este jesuita que cuenta con láminas y con dibujos, la historia de la provincia de los pueblos originarios, el segundo que es signo santafecino del Bicentenario, que cuenta un poco la historia desde 1527 cuando Fuertes Antiespíritu, Puerto Gaboto, y el tercero que les voy a dejar ahora a Carlos Bertones, las fotografías de Santa Fe entre dos siglos, 1860-1910, que es que si tienen la oportunidad de mirarlas, se van a dar cuenta que es el origen de la industria en la provincia. Son fotos muy lindas de distintos lugares de la provincia, en donde está en alguna medida la historia y el origen de nuestras empresas. Así que muchísimas gracias y discúlpenme que me tengan que retirar pronto. Gracias.